Hola, hola gente de Raonera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video más del canal Bueno, el día de hoy comenzó ya la Isla Neblina del Dragón de Faun, sí Otro dragón, Guardián Torre, exclusivo de esta Evento de Guadalajos Neotizados 2 Ya comenzó la Isla Neblina, ahí lo tienen, Isla Neblina de Faun Comitimos el tutorial Y bueno, yo no voy a hablar mucho ya de esta Isla Neblina de Faun porque ya he hecho un video Hablando de esta Isla Neblina, si no lo vieron, vayan al final, listas de posiciones, terminando este video Intérense de todo lo que se viene en esta Isla Neblina Las piezas, el corazón de Faun, la única núcleo de Torre que vas a encontrar Y por ahí un cofre misterioso que te puede dar hasta 100 gemas Así que si quieres saber todo, vaya al final del video, listas de posiciones y entérate dónde se encuentra ese cofre Y la oportunidad de conseguir 100 gemas Lo que te voy a hablar del día es, bueno, el día de hoy salió la nueva prueba de dragones comunes Sí, la prueba de dragones comunes de décimo cumpleaños Ahí está También salió la prueba de Nixonita Ya avancé las pruebas Y como ven, me quedan dos minutos para poder volver a A Tener otra prueba, ya saben que son cada hora Y bueno, nuevamente ha habido cambios en lo que es el nivel de los dragones Que nos van a pedir en esta prueba de décimo cumpleaños De dragones comunes Sí, nuevamente Al primero, la primera prueba de dragones comunes Nos pedían lo máximo, creo que los dragones a nivel 45 Lo cual se hizo imposible para algunos jugadores nuevos que estaban comenzando Nivel 45 era demasiado Luego En la primera prueba común nos pedían dragones de Mínimo a nivel 10 Y lo máximo a nivel 20 Y ahora esta nueva prueba de dragones comunes Nuevamente cambios en los niveles Igual Voy a mencionar también los detalles de la plan Nixonita Si quieren saber cuánto tiempo se van a demorar En conseguir lo que son los 500 monedas neblina 500 monedas neblina Sí, ya avancé la primera fase Tempranito nomás Tengo que avanzar Así que quiero conseguir los 500 Y en la fase 10 nos van a ver que es un polvo Nixonita Así que mientras cargan lo que son estas pruebas Yo voy a poner acá ahorita las imágenes Para poder comenzar a revelar los detalles de estas dos pruebas La prueba de décimo cumpleaños de dragones comunes Y la prueba Nixonita de monedas neblina Bueno, primero como ya saben Antes que estas imágenes también las encuentran en el fanpage del canal Sí, así que estén atentos Abajo en la descripción está lo que es mi fanpage Sí, así que la publicación existe en todas las actualizaciones Que esta imagen ya se encuentra con anterioridad Desde el día de ayer Como dije, ya estoy publicando en el fanpage Día, tarde y noche Madrugada Si es que estoy insomnio O si estoy avanzando alguna prueba Del décimo cumpleaños O carrera heroica Lo cual se va a hacer muy habitual Bueno, ahora sí Pasemos de una vez con Los detalles de la prueba de Nixonita Pongamos la imagen de una vez Y bueno, la fase 1 Saben que nos da lo que son Veinticinco monedas neblina No hay tiempo de espera La fase 2 Nos están dando nuevamente Veinticinco monedas neblina Acá el tiempo de espera es de seis horas La fase 3 Nos están dando cincuenta monedas neblina Se mantienen las seis horas De tiempo de espera La fase 4 Cinco Se mantienen las seis horas De tiempo de espera Y la fase 10 Nos están dando lo que es El polvo de Nixonita Que puede darte entre Uno, dos y tres Polvos de Nixonita Para la nueva colección De monedas neotizados Que necesitamos estos Polvos de Nixonita Junto con El corazón de Faun Y bueno El Otro ítem Que vamos a conseguir En la isla El laberinto del dragón Speed and Grady Que ya comienza Del 26 al 29 O sea que todavía Hay tiempo En total ¿Cuánto vas a conseguir? 500 monedas neblina Como dije Y una Polvo de Nixonita Que como dije Te puede dar entre Uno, dos y tres ¿Cuánto tiempo Tienes demorar En realizar esta prueba? Puedes hacer demorar 70 horas En realizarla De las 72 horas Que dura Tienes dos horas Libres nada más Así que Dragon City Espera que no duermas Para completar Lo que es esta prueba Nixonita Llevarte las 500 monedas Neblina Y tu polvo de Nixonita ¿Cuándo te cuesta Lo que es saltarte Con gemas? Pues te cuesta 5 gemas Saltarte cada Hora Si Si quieres avanzar Dormir Pues puedes saltarte Con 5 gemas Cada hora De esta Prueba Nixonita Listo Ya bueno Cargo la prueba Heroica Voy a seguir avanzando Para pasar nuevamente A hablar sobre Los detalles De la prueba De Dragones comunes Y los cambios De nivel Bueno acá Ya No le dieron Positividad Ya es Imposible Que le gane Es el nivel Es el nivel 60 Se siente como un jefe De Elementos De rescate De dragón Así que Si No me enseñé nada Esos pobres niveles Dicen que sufren Ahí los otros dragones Cofres de tokens Arco iris M Nuevamente El próximo cumpleaños De dragones comunes Y acá Tengo a mi dragón Tierring De nivel 60 Que lo subí a nivel 60 En la primera prueba De dragones comunes Si no No ganaba Imagínense Hasta ese nivel Llegué Así que Bueno Acá ya Es de más No me le van a hacer nada Tampoco a mi dragón Tierring Por ahí Está bajando un poquito Pero Que suba A más Ya está invencible Este dragón Tierring Listo Ahora si Pasemos a revelar Los detalles De esta nueva prueba De dragones comunes Pongamos nuevamente La imagen De esta prueba De dragones comunes Que va a durar También 72 horas Si Del día hoy 21 Hasta el 24 Ahora si Pasemos Bueno La primera fase Nos están dando Lo que es un exam Para llevar La duración Ya saben Que cada Duración De combate Es de una hora Así que Ya no voy a mencionar Eso Te voy a decir El nivel De los dragones Que necesitas Y la recompensa Nada más Bueno La fase 1 Una es la para llevar Nos pedían Lo que son dragones Del nivel 20 Si Ya no es 10 Ahora es 20 Subió La fase 2 Está dando Cofres de orbes comunes Se mantiene El nivel 20 De los dragones Que nos pide La fase 3 Está dando Lo que es un Cofre de tokens Arcoiris S Acá Los dragones Suben A nivel 21 La fase 4 Nos están dando Lo que es un Snap Para llevar Se mantienen Los dragones En nivel 21 El requisito La fase 5 Cofre de orbes comunes Sube el nivel De los dragones A nivel 22 La fase 6 Cofre de tokens Arcoiris S Se mantiene El nivel 22 La fase 7 Nos están dando Lo que es un Regalo Sube los dragones A nivel 23 La fase 8 Un snap Para llevar Se mantienen Los dragones En nivel 23 La fase 9 Nos están dando Lo que son Cofres de orbes comunes Sube el nivel De los dragones Que nos piden A nivel 24 La fase 10 Nos están dando Un cofre de tokens Arcoiris S Se mantienen Los niveles De los dragones En nivel 24 La fase 11 Nos están dando Lo que es Un snap Para llevar Sube el nivel Que nos piden Los dragones A nivel 25 La fase 12 Cofre de orbes comunes Se mantienen El nivel De los dragones En nivel 25 La fase 13 Nos están dando Un regalo Nuevamente Sube el nivel De los dragones Que nos piden A nivel 26 La fase 14 Un snap Para llevar Se mantienen Los dragones En nivel 26 La fase 15 Cofre de orbes comunes Sube los niveles Que nos piden A nivel 27 La fase 16 Un cofre de token Arcoiris S Se mantienen Los dragones En nivel 26 27 diré La fase 17 Nos están pidiendo Lo que es Nos están dando Lo que es Esos cofres De orbes De dragones De metal Bueno creo que si O eso De la décima cumpleaños También creo que Es el décima cumpleaños Bueno No estoy seguro Pero nos están dando Orbes de dragones Y suben los niveles De los dragones A nivel 28 La fase 18 Nos están dando Un snap Para llevar Se mantienen Los dragones En nivel 28 La fase 19 Un cofre de tokens Arcoiris S Sube el nivel De los dragones Que nos piden A nivel 29 Y la fase 20 Nos están dando La ruca antigravedad Que todo el mundo Quiere conseguir Por esta prueba Del décima cumpleaños Para conseguir A un hanzo Y a los demás dragones Y algunos Que otros Cofres del décimo Cumpleaños Que te pueden dar Hasta lo que es El orbes Del noble dragón Temporal Corrupto Que todo el mundo Lo quiere conseguir Porque está Completamente roto Y bueno Sube el nivel De los dragones A nivel 30 Lo mínimo Que te piden Es nivel 20 Lo máximo Que te piden Es nivel 30 Ya saben que Solamente El primer dragón De tu equipo Tiene que cumplir Lo que es Este requisito En la primera prueba De dragones comunes Todos los dragones Tenían que estar En nivel 45 Tanto No tenía que haber Uno que no tuviera Menos nivel Si Así que Bueno Acá todavía Pueden ser Que algunos Si puedan conseguir Completar esta prueba Y ¿Cuánto te dura Lo que es esta prueba? 19 horas Ya que son 20 fases La primera fase No te pide tiempo Y las otras fases 19 fases restantes Son una hora Son 19 horas ¿Cuánto tiempo libre tienes? Pues tienes De las 72 horas 53 Horas O sea que tienes De más De tiempo Para completar Lo que es esta prueba El décimo cumpleaños De dragones comunes Que comenzó El día De hoy Bueno Ahí están los detalles De esta nueva Prueba De décimo cumpleaños La nueva prueba Nixonita De monedas neglina Si te sirvió el video Si te sirvió el contenido A precios de mi fuerza Pues invito a que te suscribas Si no tienes Aliquí Le botón de la suscripción Mientras se activa La campanita De notificaciones No te olvides de darle el video No sé que mientras más Like, más comentarios Más compartidos el video Apóyame Que ese canal Sigue creciendo Que ese proyecto Siga creciendo Y ya les voy a hacer Tener más información Más contenido De este mundito De Dragon City Y también si puedes Compartirlo en tus redes sociales Y en tus redes sociales Que se ha ido Con todas las personas Que conozcas Si no te voy a echar Mesa a su vez De canal Que como dije Siempre estoy actualizando Y esta información Que avisa Estas imágenes Ya están posteadas Desde ayer Como dije Estoy posteando Actualizando en todo momento Mañana, tarde, noche Madrugada también Aunque no lo crean Si es que estoy Con la carga heroica Si estoy con estas pruebas De dragones comunes De dragones Raros De dragones Del décimo cumpleaños Siempre estoy publicando Así que estén atentos Con la sección Taló que es En el papel Y sigo la página Así que las publicaciones Dicen todas las actualizaciones Que ya se vienen Ya las próximas Actualizaciones Que voy a estar sacando Va a ser de la prueba De la nueva Isla del laberinto De dragones Pina Grady Que es el último Que me falta De este evento De dragones notizados Parte 2 Y bueno Esa es la presión En los comentarios De los comentarios Aquellos que comentaron Apenas el video Si también quieres Que te comentar Por ejemplo Si no tienes que hacer Lo muy simple Comentar Apenas el video Pero siempre Tienes que haber activada La campanita Estas explicaciones Ya casi solamente Si se las conoce Un video Pero es que Comentar apenas Salga el video Y bueno Suerte completando Estas pruebas Submoda de neblina Avanzando Lo que es Esta nueva Isla del laberinto Isla de neblina Me quedé Con la isla del laberinto Isla de neblina De faun A veces Aprende la lista De la presión Vayan a ver Los demás videos Entérense Sobre todo Lo que se viene En esta isla de neblina De faun En el video anterior Lo tienen listo Y también Algunas que otras Rutas Que he preparado Para ustedes Para que puedan Conseguir su run de faun A sus Pueblos de nisonita Y para ti Mi estimado Paito También hay una ruta especial Si quieres conseguir Todas tus recompensas Y bueno Ya nos veremos En un video Se pide su amigo Master City Chau a todos